La Universidad del Magdalena desarrolló con éxito la quinta semana de la psicología, espacio que albergó la feria de historia crítica y de la personalidad en la que los jóvenes explicaron las diferentes teorías sobre el comportamiento humano. Pretende reconocer todo el recorrido histórico de nuestra disciplina, desde los filósofos hasta nuestros conentes más importantes estamos desarrollando o presentando cuáles son las propuestas conceptuales más importantes que ellos tienen para que toda la comunidad las conozca y sepa realmente cuáles son los elementos conceptuales más importantes de la psicología. Tenemos las patologías neurológicas, las agnosias, las agnesias, la rehabilitación en donde cada uno tiene y expone los diferentes temas que se vieron y se aplicaron durante la cátedra. En el marco de esta importante semana también se llevó a cabo la feria de neuropsicología en la plazoleta central de la institución y la catedral de Santa Marta acogió la feria de salud y bienes estar. Hacer algunas actividades conmemorativas desde las distintas áreas que le permitan a los estudiantes recordar el sentido de la carrera, el sentido de nuestra disciplina y obviamente que los estudiantes disfrutan mucho también haciendo partícipes a la sociedad en general de lo que hacemos en la universidad y al interior del programa. La intención es reforzar a toda la comunidad el rol de psicólogo no solamente como un profesional que se encarga de todo lo relacionado con salud mental sino también ir ganando espacio en todo lo que tiene que ver con las conductas a nivel de la salud física. Y pues resaltar, mostrar lo bueno de nuestra carrera, los aportes de la carrera a la sociedad. La celebración, que ha tomado un importante apoyo desde el plan de gobierno por una universidad más incluyente e innovadora, tuvo como objetivo resaltar la labor del psicólogo en el día a día de la sociedad.